La Junta Electoral del Distrito Central y la Junta Electoral de Guatemala compraron un sistema para el conteo de votos y transmisión de datos alterno al de transmisión de resultados electorales preliminares al TREP, que fue adquirido por el Tribunal Supremo Electoral. Esto causó cuestionamientos de los fiscales de distintos partidos políticos quienes se pronunciaron al respecto en la reunión semanal con el órgano encargado de coordinar los comicios. Durante la actividad se indicó que la herramienta informática será utilizada para las dos juntas electorales el próximo domingo 25 de junio, de manera simultánea al TREP. Ambos órganos temporales acudieron a la reunión para justificar su adquisición. A criterio de las agrupaciones políticas, esta plataforma es similar a la establecida por el TSE, por lo cual se considera que no era necesario su compra y que con esto se duplicarían funciones. Según informó la presidenta del TSE, Irma Palencia, las dos juntas electorales también tendrán que utilizar el TREP, que es el sistema oficial para la transmisión de información, porque estos serán los únicos que se aceptarán en el conteo de votos. Para más información, visita nuestro sitio web lahora.gt o descarga nuestra aplicación La Hora para Android y iOS.